Cada vez que me llaman vengo, cada vez que me llaman, es más, creo que la última vez fue hace menos de un año, así que... Y mencionaste la importancia que tiene para la sociedad, ¿no? Me imagino que sí. Sí, 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 porque bueno, tuve la oportunidad de participar de un familiar en una operación importante y necesito sangre, así que bueno, cada vez que puedo ayudar al banco de sangre lo hago. Genera conciencia de alguna manera. Sí, 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 porque me tocó con mi padre que tuvieron que operarlo dos veces y tuve que venir a buscar sangre acá, sangre lo que necesitaban en la operación y bueno, entonces dije bueno, cada vez que necesite el banco de sangre vengo, Iván. Es un trámite sencillo, ¿no? Para explicarle a la gente. Sí, es venir, pasar por recepción, completar una ficha médica normal, común y corriente que se hace en cualquier lado y pasa y te sacan sangre. Tengo muchos familiares que he dado mucha sangre, así que sí, sí, es muy importante. La gente puede venir tranquilamente a donar, que es un beneficio para todo el mundo, o sea, donar sangre es lo mejor que puede haber. Es como un proyecto, cualquiera puede necesitar de nosotros, así que bueno, sí, yo vengo cuando me llaman o cuando tengo que venir a donar, tranquilamente vengo. ¿Cuándo fue la primera vez que te animaste y te llamaron para dormir? Si no recuerdo mal, creo que los 12 años para donarle a mi hermano, así que siempre, vengo siempre con mi papá, más de todo seguido venimos con él. Por lo menos, yo siempre estoy conforme acá, en venir a donar sangre y bueno, que la gente venga tranquilamente que es un beneficio para todo el mundo. Para que tomen conciencia, es voluntario. ¿Y qué representa para vos? ¿Qué representa este donar sangre? Que me imagino también lo vas a seguir haciendo. Sí, y ayudar a más vidas, a los que necesiten. Te hacen una serie de preguntas y te toman todos tus datos y bueno, luego vienes para este lado y te sacan la sangre.